¿Qué es el video? ¿Lo habéis visto? Sí Ah, qué bueno Ahí está ya el tanto de las cuestiones que hacemos Yo digo, pucha Ya, porque cualquier cosa te vamos a avisar al estilo Estoy como fuera en foco ya Ya, porque no tenés que ponerte fuera Tenés que ponerte... Con tanta amistad de gente que tiene Nooo, no son tan solas No son tan solas No, pero... De familia Pero pura familia Los chiquillos Y las cololas Todos son nada más Así que igual que ahí A los chiquillos los conoce a todos Y si no los va a conocer Porque a Rodrigo yo creo que no lo conocí Lo viste chiquitito Chiquitito no más po Mamá No, 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 te digo yo de los míos po ¿Sí? ¿A las voces? ¿A las voces? Sí Qué bueno, aquí estoy con las tías Y con la Daisy Que no te acordás ahí tú La Daisy Y la amiga de la pelu ¿Por qué dice amiga de la pelu? Sí, amiga de todas Porque es la compañera del colegio Ah, compañera de la pelu Pero no lo conocí No, no, no. Sí No, porque es la misma Pero no lo conocí No, no. No, no.